qué onda aldeanos pues bienvenidos a un nuevo vídeo estoy grabando esto a las 6 con 5 de la mañana y pues hoy toca ir a ver al buen checo pérez vamos para allá señores pues ya estamos formales arregladitos para el evento de hoy y pues vamos a andar ahí checando ya son las 6 con cuarto para las 7 son 6 45 así que bueno pues ya nos vamos para allá ahí les estaré enseñando un poquito del camino mientras tanto pues acompáñenme así que vámonos para reforma y pues bueno señores así empezaba todo se veía reforma bastante bastante ocupado había mucha gente la vibra se empezaba a sentir red bull se daba a conocer se hacía presente y qué tal ahí la diana cazadora una gran vista la mañana un tanto fría mientras pues seguía llegando la gente estábamos ya ansiosos esperando el momento tan tan ansiado por muchos veíamos igual ahí ya mecánicos de red bull caminando sobre la avenida principal de reforma por otra parte teníamos ya las carreras las carreras de go karts por parte de k1 speed los 10 regionales veíamos ahí cómo competían los 10 mejores pilotos de k1 speed regionales compitiendo por llevarse un boleto vip a el gran premio de méxico en compañía de checo pérez ahí los veíamos ya alistándose y por fin saldría a darnos la cara a todos nosotros el grandísimo checo pérez ahí lo veíamos ya saludando a todo el mundo hermoso la verdad una emoción inigualable la que el mexicano nos transmite a todos desde que sale en ese accord honda igual llegarían las hot labs comandadas por memo rojas y juca este gran influencer por otra parte memo rojas que ahí veíamos en cámara lenta en ese acura deportivo por otra parte veíamos ya a los en motociclistas como a iván ramírez y a benito guerra escoltando al mismísimo mateo driver este chiquitín de cinco años que daba unas cuantas vueltas demostrando de lo que es capaz este talentoso chiquitín de tan solo cinco años campeón en londres de su categoría y con esta temporada a recordar son ya 11 podios de 12 carreras muy muy bueno el mexicano de cinco años a toda velocidad y por fin el momento esperado señores lo que todo mundo estaba ansioso por ver el rv7 de sergio pérez este gran auto v8 con un gran sonido ahí tenemos las imágenes ya la verdad un auto bastante bastante lujoso a simple vista los colores de red bull bastante llamativos y hay con unas grandes tomas seguí con el seguimiento de el mexicano sergio pérez a toda velocidad por reforma ya lo veíamos ahí echándose sus respectivas donitas para para su afición para la afición mexicana la verdad un gran gran espectáculo y bueno pues vendría benito guerra benito guerra quien continuaría deleitándonos con esa gran capacidad y con ese talento que tiene para diftear vean nada más esa cámara lenta dios mío gran talento de benito y vean nada más la verdad benito guerra siempre nos nos sorprende y nos tiene muy conformes hay que recordar que es campeón mundial de rally y señores se vendrían las batallas de rap asesino con rap der estarían ahí luciéndose frente a su público de red bull saldría sergio pérez con grandes actuaciones despidiéndose de su público con estas últimas vueltas de exhibición y bueno gente pues no podía faltar nuestra perla de occidente el hombre que lo dio todo el día de ayer fue sergio checo pérez despidiéndose de su gente agradeciendo con la bandera de méxico portada en la parte trasera la verdad una gran demostración una pequeña probadita de lo que es un evento de fórmula 1 sintiendo un poco de esa vibra de automovilismo de máxima categoría como lo es la fórmula 1 saben que este es su canal los estaremos esperando pronto siempre contenido exclusivo solo para ustedes aldeanos nos estaremos viendo a la próxima